Hay un profeta que declarará lo que Dios le ha dicho Se cumplirá Si no se ha mostrado la voluntad A mis fuerzas que se potestan Y le ha dado poder sobre ellas Para no perdizar Esto no puede seguir Esto no puede seguir así Es la muerte del sentiré de mí De los huesos de estos primeros Que su gloria se crea para mí Yo también la autoridad que anita Dios De profetizar sobre tu labio Y hacer valer de los huesos Ya se va a volver a vivir Profetiza que esos huesos vivirán Solo le caen las palabras Profetiza que esos huesos vivirán Solo le caen las palabras Y por qué haré de ellos decir De vida y sabrás Fieres que Dios va Profetiza Y por qué haré de ellos decir Y por qué haré de ellos decir Que la dolor de ellos ¡Cantellamente vamos a ver los Juegos de loslos 分cas A ver, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!